¿Existe la narconovella? Les dejo a ustedes a Miliano Monge, el moderador de la noche, de la tarde. Hola, buenas tardes a todos, a los asistentes, buenas tardes a los ponentes de esta mesa llamada ¿Existe la narconovella o no? Los voy a presentar brevemente. Están con nosotros Alberto Salcedo Ramos, autor de varios libros de no ficción, tales como La Eterna Parranda, De un Hombre Obligado a Levantarse con el Pie Derecho, Botellas de Náufrago y El Oro y la Oscuridad. Es columnista semanal del suplemento Pepe del diario El Mundo, de España, maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, ha sido incluido en numerosas antologías, Mejor que Ficción, de Anagrama, y antología latinoamericana de Crónica Actual, Alfaguara, España, que fue publicada en Alemania también por la editorial Surkamp, y atención de la editorial Cernín en Austria, entre muchas otras. Ganador del premio a la excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, dos veces, del premio Ortega y Gasset de Periodismo, del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, cinco veces, y del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, entre otros. Algunas de sus crónicas han sido traducidas al inglés, alemán, francés e italiano, y es sin duda una de las voces fundamentales para entender el nuevo periodismo latinoamericano y el periodismo relacionado con las diferentes violencias de nuestro continente. Está también Marcel Janschke, que es autor de los libros sobre el desasosiego, Dilatada República de las Luces, Anotaciones a la Banana Republic. También dirigió el cortometraje Boceto a Carboncillo de la Capital Sincopada, el cual fue parte de la onceava muestra de cine latinoamericano de Finlandia, Cinema Isi. Obtuvo el premio Carlos Martínez Rivas, convocado por la UNAM Managua en 2010, y mención de honor en el Certamen de Literatura María Teresa Sánchez, promovido por el Banco Central de Nicaragua en 2011. Y por último les presento a Jorge Franco, que está aquí con nosotros y que también estará dentro de un rato en la última mesa, la mesa que cierra el festival. Jorge Franco ha publicado el libro de cuentos Maldito Amor, que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa Pedro Gómez Valderrama, y las novelas Mala Noche, Premio Nacional de Novelas Ciudad de Pereira, Rosario Tijeras, Premio Internacional de Novela Dashiell Hammett, Paraíso Travel, Melodrama, Santa Suerte y El Mundo de Afuera, Premio Alfaguara de Novela 2014. También publicó el cuento infantil La Niña Calva y el relato Don Quijote y los Gigantes Inventados. Gabriel García Márquez dijo de él, este es uno de los autores colombianos a quien me gustaría pasarle la antorcha. Yo creo que sin darle más rodeos, voy a tratar de entrar en tema para que abramos la conversación. La mesa, como ya dijimos dos veces, se llama Existe la Narcoliteratura. Creo que podemos empezar respondiendo a esa pregunta y llevando la conversación hacia diferentes tipos de violencia reflejados en las literaturas de los países latinoamericanos y de la realidad centroamericana y sudamericana. No sé si alguno de ustedes tres tenga interés especial en comenzar y en decirnos qué opinan de la existencia o no de la narconovela y de la narcoliteratura. Me miran y no tengo otra opción que comenzar. Esto de los nombres, de los rótulos, de los géneros y subgéneros es algo que cuando uno está dedicado más a la creación pues son cosas que yo siento que llegan más accidentalmente. De hecho siempre he creído que lo único que existe es la literatura y que ya lo otro pues son divisiones que se hacen con propósitos básicamente académicos y creo que también son necesarios esos rótulos para hacer estos estudios. Creo que lo que existe es la necesidad histórica que han tenido las personas sobre todo los artistas, los escritores, de contar lo que sucede a su entorno. De contar los errores, de contar las heridas, de contar eso donde la condición humana ha fallado, creo que es algo que se ha dado desde que existe prácticamente la literatura y ya entonces quienes habitamos países y culturas donde el narcotráfico ha tenido pues una presencia importante y en nuestro caso una presencia devastadora, una presencia que además a pesar de los esfuerzos y a pesar de los logros todavía se sigue dando pues yo creo que es un proceso natural el de querer contar ese entorno, eso que nos ha sucedido básicamente desde mediados de los años de la década de los 70 hasta la actualidad porque como lo digo a pesar de los logros pues todavía el fenómeno del narcotráfico está enquistado, es un legado que ha sido difícil de superar por lo fuerte que es, porque ha dejado digamos una mentalidad de dinero fácil sobre todo en los más jóvenes que también ha sido difícil de modificar, de erradicar y cuando en un país como Colombia te enfrentas a eso todos los días pues necesariamente habrá escritores que queramos en uno o muchos libros contar lo que sucede con el narcotráfico, no creo que sea una constante literaria o temática en Colombia, si uno se pone a mirar, si hay libros sobre narcotráfico, sobre lo que nos ha pasado pero yo insistiría en que es una minoría de libros, allí hay autores que están dedicados a contar otros temas, a hablar de la novela histórica o hablar temas personales o temas un poco más de otros conceptos, por supuesto si los hay y algunos de ellos han tenido pues alguna relevancia. se han creado estos nombres, estas terminologías, no solamente narcoliteratura sino que también recuerdo una que se la inventó Héctor Abad Fasio Lince cuando hablaba de la sicaresca para jugar un poco con el tema de los sicarios y con la literatura picaresca y bueno, hay otro aspecto ya de la narcoliteratura, que ese no me consta y yo no sé si existe literatura financiada por narcos, eso ya sería otro tema y habría que buscar otro tipo de autores como el narco corridos pero bueno, creo que ese es como un concepto que tengo más o menos de un tema en el que me ha tocado participar mucho, en el que incluso siento que he caído ahí más por accidente porque realmente en mi obra literaria hay un libro que es contundente en su participación con este tema que es Rosario Tijeras, los demás a veces tocan el narcotráfico pero de una manera un poco más tangencial porque hablo de mi ciudad, porque hablo de Medellín y hay otros en los que no lo toco para nada, entonces sí he sentido que he caído allí de una manera pues más coincidencial por haber nacido en Medellín, por ser colombiano y por ser escritor. ¿Ustedes creen que existe o no? Bueno, siguiendo esa línea creo que es importante toda taxonomía para la literatura para poder aglomerar la producción literaria en un contexto, si hay literatura de narcotráfico, hay sendas producciones, hay literatura que es más acertada, que desarrolla de una manera más ambiciosa la imaginación literaria, hay otras que no, hay muy buen periodismo investigativo que también es una condición de riesgo en algunos países que probablemente ustedes podrían dar testimonio más acertado de lo que puedo decir yo. No obstante, creo que sí es una etiqueta problemática, al menos en el contexto, estoy hablando desde la realidad local, acá en Nicaragua, porque sí tiene unos matices de un juicio de valor, sí tiene una moralidad, es decir, el prefijo narco, como lo discutíamos anteriormente, carga en sí mismo, de manera consciente o de manera inconsciente hasta cierto punto, la cuestión moral. Las drogas son malas, por ende la narcoliteratura es una literatura que se desentiende de lo moral y en un ambiente, bueno, harto conservador, probablemente vamos a cuestionar. Entonces la primera pregunta que puede venir es como que, ok, vos estás escribiendo sobre el narcotráfico, sobre la droga, porque este es un problema que acaece en tu sociedad, etcétera. Y creo que hay toda una dimensión que es también literatura del narcotráfico que no se queda solamente en la denuncia o en el simple costumbrismo de querer recrear la sociedad o la realidad como tal. Creo que hay autores recientes que en esa línea han explorado y que han sido tratados de manera peyorativa. Se me ocurre, por ejemplo, Julián Herber, que con este manual de usuario de cocaína él explota mucho recursos poéticos y si toca de manera tangencial también, como decís vos, el tema del narco, pero ahí la cuestión es la droga en sí, pues él se vuelve su musa, la droga, ¿no? Y el personaje este que llega a decir en un momento, creo yo, de muchísima imaginación poética, ya no misma él, mi cuerpo es una farmacia, lo que está dando es ese testimonio, pero abordar esa interioridad. Entonces yo creo que sí hay una literatura del narco y esa literatura es problemática por razones que tienen que ver con la moralidad. Bueno, buenas tardes para todos, buenas noches será. Yo, desde que tengo memoria, en Colombia antes de que decidiera ser periodista, me tocó, digamos, leer textos relacionados con narcotráfico. Al principio, una variedad de narcotráfico que no es muy conocida en estos tiempos en el exterior de Colombia y curiosamente fue la que empezó todo, que fue la variedad de narcotráfico relacionado con marihuana, ¿no? Esos primeros mafiosos que traficaron, que comenzaron, que abrieron las rutas, que crearon el mapa del narcotráfico en Colombia, no tenían un sentido empresarial de su actividad delictiva, no trabajaban con la calculadora y por tanto todos se arruinaron porque ellos vendían marihuana y consumían cocaína, entonces tenían un desbalance tremendo en el negocio y por eso todos se arruinaron y hoy en día conforman una variedad exótica que es la del ex narco, el ex narco que llega viejo, el ex narco que se empobrece más que como era antes de dedicarse al narcotráfico. Oyendo a Jorge y oyendo a mi compañero, me preguntaba por qué ese tema se nos filtra en la escritura, sencillamente porque lo tenemos ahí, es parte de nuestra realidad, es parte del paisaje, pero a mí no me gusta cuando veo que el narcotráfico en la literatura se convierte en un inventario de cosas macabras, de historias relacionadas con la muerte, con el conteo de cadáveres y que no hay un mínimo esfuerzo del escritor por entender lo que está pasando en la sociedad donde se presentan estos hechos de violencia sobre los cuales él escribe con tanta fruición. La sociedad colombiana es una sociedad muy cerrada, es una sociedad donde los espacios de ascenso social, de reconocimiento de la gente son muy escasos. Colombia es un país donde a veces nos reconocemos en la muerte. Nosotros en Colombia, digamos, hay personas a las que conocemos el día que se mueren. Yo un día escribí algo así como, que en Colombia hay gente que muere y luego existe. Entonces uno llega a conocer al que murió pero nunca llega a conocer al que está vivo. Gilbert Chesterton decía que el periodismo es decirle a la gente que murió Lord James cuando la gente no sabía que el Lord James estaba vivo. Con el narcotráfico en Colombia, y bueno, sé que en México también ha pasado, con el narcotráfico en Colombia pasa que es una ventana que se abre para el ascenso de un montón de gente que no tenía oportunidades. Pablo Escobar, quizá el gáster más mediático que hemos producido en nuestro país, solía decir, y creo que se consigue en internet en la voz de él esa frase, solía decir, en Colombia lo único democrático que hay es la muerte, y la democratice yo porque conmigo se muere cualquier hijo de puta. Decía eso, decía eso y claro, todo el mundo se quedaba encantado con la frase, pero más allá del tremendismo de esa declaración de, yo no sé si de principios o de finales, pero más allá de esa frase, lo que hay es la soberbia de un tipo que no quiso resignarse a que lo excluyeran siempre. Yo creo que es muy fácil cubrir el narcotráfico simplemente haciendo un conteo de cadáveres, pero me parece que el reto está en que la literatura, tanto la de ficción como la de no ficción, haga un esfuerzo por comprender lo que está pasando. Cuando empezó a crecer la ola de escritores que se ocupaban del narcotráfico, recuerdo que se acuñó una frase despectiva, ¿no? Y era algo así, decían algo así como que en Colombia habíamos pasado del realismo mágico, que era el de Gabo, al realismo trágico. Y lo decían despectivamente, hablaban de lo que decía Jorge ahorita, de la narcosicaresca, se producían libros de narcotráfico de ficción y de no ficción cada semana, era impresionante, ¿no? Ahora veo eso en México. Yo voy a México y es como el mismo libro, ¿no? Es como el mismo libro que le cambian el nombre del que lo escribe, pero casi no veo libros donde vea un enfoque riguroso que vaya más allá de la coyuntura de la muerte para entender el fenómeno del narcotráfico. Es interesante lo último que dices en la distinción entre la ficción y la no ficción, que creo que nos puede ayudar a seguir con lo que estaban diciendo los tres. Al final, por un lado, los escritores de ficción que se acercan al fenómeno del narcotráfico o que reflejan el fenómeno del narcotráfico, lo hacen desde dos puntos de vista. Uno, con el narcotráfico como escenario en el que puede suceder cualquier historia, que tiene más que ver con aquello que narras porque está delante de ti, porque es aquello con lo que convives, o aquel que elige trabajar con el narcotráfico como personaje, que es más el estilo de la novela negra del narcotráfico, más novela de policías y ladrones, del sicariato, digamos, ¿no? Pero es interesante ver cómo después, desde la no ficción, no hay espacio para esto, no hay espacio para la parte policiaca, digamos. Es realmente una búsqueda de historias de verdad, de realidad. Por un lado, la ficción se acerca al fenómeno del narcotráfico desde la búsqueda de veracidad y la no ficción desde verdad. Y en esta búsqueda de verdad o de veracidad, pues el periodista tiene un riesgo mucho mayor que el escritor. En Colombia pasó, en México está pasando, en Centroamérica pareciera que puede pasar. Y en ese sentido, la memoria que nos une, digamos, en este caso específico, que es el pasado colombiano, el presente mexicano y el probable futuro centroamericano, es bastante trágica. En México se ha vuelto el país más peligroso para ejercer el periodismo. El narcotráfico asesina periodistas todos los días o casi todos los días y el Estado lo permite. El gobierno se muestra absolutamente tolerante con el asesinato de periodistas en México. Yo quisiera que nos hablaran, ustedes que han trabajado con el tema, y aquí entra también el asunto de la moral del que hablabas. ¿Dónde está la distinción mayor de trabajar el fenómeno del narcotráfico, de enfrentarse al fenómeno del narcotráfico desde la ficción y desde la no ficción? Arránquense. Gracias, Jorge. Bueno, repito lo que dije, que uno debe hacer un esfuerzo por comprender. A ver, en este momento estoy trabajando un libro que tiene que ver con narcotráfico en Colombia, porque abrí una ventana que estaba ahí como pendiente, que es la ventana de donde empezó el fenómeno del narcotráfico, con la marihuana en la costa caribe, que es la región donde yo nací. Y hay una cosa que me sorprende, yo soy de la costa caribe de Colombia y yo creo que es el lugar del país donde los hechos se deforman más rápidamente porque se vuelven ficción. O sea, tú vas, no sé, a la semana siguiente ya lo han deformado totalmente, ¿no? O sea, hay una oralidad, una chismografía que va deformándolo todo pero en un santiamén, ¿no? Entonces ya llega un momento en que cuesta trabajo reconocer qué fue verdad y qué es mentira, ¿no? En los ochenta, cuando se hablaba del cartel de Medellín, se contó por lo menos, por lo menos en cinco libros y en muchos documentales un mito, asumiendo que era algo cierto, que las madres de las comunas de Medellín, por la mañana cuando le daban la bendición a sus hijos, porque los hijos se tenían que ir a trabajar desde temprano, siendo menores de edad, y que las madres le decían, ya sabes mi hijo, por la tarde cuando vuelva a la casa, traiga el dinero bien habido o si no, traiga el dinero. Entonces, hace poco me reuní con un historiador de allá muy riguroso que se llama Jorge Orlando Melo y me mostró que eso es un poema griego. ¿Qué tiene que ver un poema griego con las comunas de Medellín? Buena pregunta. Pero además, se han publicado libros en Colombia en los últimos cinco años que dicen que los gringos llevaron la marihuana a Colombia, que los gringos llevaron la marihuana con los cuerpos de paz de John F. Kennedy, y ya ahora ese se convirtió en el nuevo mito. Entonces me decía Jorge Orlando Melo, no, los gringos vinieron fue a robársela porque ya aquí la tenían. A fumársela primero, por supuesto. Entonces, investigando este tema, yo he descubierto que el fenómeno del narcotráfico ha tenido hermanados a México y a Colombia, no desde ahora, como cree la gente. Ya desde el momento en que empieza el tráfico con marihuana, había esa hermandad mexicano-colombiana. En México se hablaba de la Acapulco Golden y en Colombia se hablaba de la Santa Marta Golden. Y en ambos casos había hippies de Estados Unidos, excombatientes de Vietnam, que venían a nuestros países a fumar y se quedaban ahí y nunca se iban. Al principio del fenómeno en Colombia, del narcotráfico con la marihuana, los colombianos ni siquiera tenían que llevar la droga a Estados Unidos, porque los gringos crearon ciudadelas industriales en los lugares de siembra y ahí estaban con mallas electrificadas, igual que como funcionaba la United Fruit Company, y simplemente cuando el cultivo ya estaba maduro, lo recogían y se lo llevaban en sus barcos y en sus aviones. Entonces yo creo que cuando uno escribe sobre estos fenómenos, hay un acto ahí de responsabilidad, de enderezar la historia. Decía Manuel Alcántara, el poeta andaluz, que lo sorprendente de la historia no es cómo se escribe, sino cómo se borra. Y a mí siempre me han interesado estos temas porque me gusta, me gusta corregir un poco lo que no se dijo bien en su momento. Pero luego me pregunto, mira, en Colombia el narcotráfico mató a un montón de políticos, ministros, gente buena, eso nos costó un desangre impresionante y nos sigue costando, igual que en México. Y el narcotráfico es como la condena de Sísipo, ¿no? O sea, simplemente tú hoy tienes un narcotraficante que es como el capo y lo matas, pero dentro de dos años vas a tener otro capo y el fenómeno va a estar igual. Quemas mata, mata gente, sacrificas a tus mejores hombres y ahí van a estar las fosas nasales del país que espera el cargamento ávidas de que le mandes el cargamento de turno y no se va a superar el problema. Yo creo que si uno escribe sobre narcotráfico y no dice eso, no está haciendo bien su trabajo, ¿sí? El narcotráfico nos ha impuesto a los países de América Latina, en particular a México y Colombia, se llevan la droga y nos dejan el estigma y el baño de sangre, ¿no? Hace un año, para redondear mi respuesta, allá hay un escritor que se llama Naum Montt. Él escribió una novela, oígase bien, novela, sobre Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial colombiano, asesinado por Pablo Escobar. Es una novela, ¿sí? Es una ficción sobre un político asesinado por el mafioso. Y me contaban a un que se había encontrado con el último hijo que tuvo Luis Carlos Galán Sarmiento, que apenas tenía, cuando mataron a su padre, dos años o tres años. Y que el muchacho se le acercó y le dijo, usted también es un asesino. Y él se sorprendió y pensó que era una broma, pero vio que el muchacho estaba serio. Y le dijo, porque yo esperaba que como lo que usted ha hecho es una novela, mi papá quedara vivo en esa novela, por lo menos, ¿no? Pero yo creo que ni siquiera esa oportunidad tenemos. Ustedes. Mira, ahí te voy a contar algo que de pronto ilustra esa confusión que tenemos en el día a día de enfrentarnos con situaciones provenientes, muchas de ellas del narcotráfico, que superan la misma realidad y que se mezclan a un punto con la ficción. Y fue cuando yo recién publiqué Rosario Tijeras, estaba en una entrevista con una periodista española y ella me dijo, mira, que tu novela es una continuación del realismo mágico, porque esto de que pones un cementerio donde hay un mausoleo que tiene música 24 horas, donde hay unos jóvenes que hierven las balas en agua bendita, bueno, que tienen una serie de ritos. Y yo le dije, en mi novela yo lo que me inventé fue una historia de amor entre tres jóvenes, un triángulo amoroso, pero todo eso que me estás hablando está en Medellín y lo puedes constatar. En el cementerio de San Pedro, en esa época había un mausoleo que tenía música 24 horas, todavía están enterrados allí unos sicarios, los lugartenientes más importantes que tuvo Escobar. Y bueno, ni hablar de todos estos ritos que tienen los jóvenes antes de delinquir. Y yo le dije, nuestra realidad es tan absurda que no hay que modificarla para que parezca mágica, ya de por sí es realismo mágico. Y con esto nos estamos, cada rato, si vives en Medellín y en estas ciudades donde está el narcotráfico más cerca, te están llegando cientos de historias que ya pertenecen como a una especie de mitología propia del narcotráfico. Y claro, cuando tú eres escritor, pues se te abren los ojos y se te abren los oídos y todo muy atento porque sabes que eso está lleno de historias. Lo que hay que tener ya incluso es mucho cuidado porque a veces esas historias desbordan esa realidad y puede llegar incluso al plano de lo inverosímil. A mí me ha tocado en historias que tengo casi que limpiarlas, limpiarlas, quitarles sangre, quitarles toda esa exageración que tienen para que me parezcan verosímiles porque se desbordan. Yo en una ocasión me encontré con un personaje del cual quería escribir una historia y esta mujer se llama, se llama porque todavía vive Divina Guerra. Y yo decía, pero yo qué hago con ese nombre, es demasiado literario. Y lo tuve que cambiar a una mujer que se llama Perla, pues lo cambié por un nombre mucho más común porque el otro me resultaba ya más un nombre, no sé, para otro tipo de autores. Entonces esto es una cosa con la que nos tenemos que enfrentar día a día quienes estamos contando esa realidad y creando historias alrededor de, sobre todo lo narco. Sí, con respecto a los géneros, yo pienso que el tema del narco es transversal, distintos actores sociales se encuentran, ¿no? Una situación que desborda también la frontera por la misma naturaleza del narco y si se tiende a anular, bueno, las fronteras límites que establecimos también entre géneros. La no ficción se encuentra en la ficción, la tendencia, como decimos, de esta tierra calienta lo inverosímil en algún caso realmente asombra y no tenés que maquillar un texto para hacerlo. Ahora, hay una serie de mitos, pues, y hay una serie de lugares comunes que bordean el narcotráfico que creo que más bien lo que hacen es eclipsar o también alejarnos un poco del fenómeno. Gran parte de eso, pues, es creer que solamente México y Colombia van a vivir de esa forma sangrienta. Yo un planteamiento que le vengo dando vueltas desde hace tiempo es toda la estela que el narco deja en su recorrido, que esa estela es como una deuda de sangre Centroamérica. Y la creación también de estos pequeños carteles y la apropiación de toda la subcultura del narco que llega acá, no solamente por la literatura o el periodismo, sino por la cultura de masas. Cultos a la Santa Muerte que te encontras o estas pequeñas tendencias fetiches hacia el crimen, hacia la violencia, que tocan o colindan con el narcotráfico, pese a que nosotros tenemos heridas abiertas aún que tienen que ver con nuestros procesos de transición de guerra civil o con otros procesos criminales como lo que se vive en El Salvador, etc. Siendo nicaragüense, que es lo que queremos vender, pues, el país más seguro, el Istmo, etc., es problemático no abrir esa senda. Pero yo creo que es más problemático cerrar los ojos y no escuchar lo que la misma realidad te dice. Pues, también pienso que hay gran periodismo que se está haciendo en la región, que tiene un carácter literario, es decir, que hay imaginación de fondo, y no solamente en el Istmo. O sea, creo yo que un autor que llegó a mi generación, como te decía antes, tal vez viene en libros de autores europeos y no de mexicanos sobre el tema. Por ejemplo, aquí creo yo que un montón de autores de mi generación están más familiarizados con Roberto Sabiano, Gomorra, 000, que con el tipo que escribió el cartel, Blancornela, que es un pilar, creo yo, para el periodismo investigativo. Como te digo, es difícil encontrarlo en Nicaragua. Entonces, pienso que sí, se van anulando esas fronteras de los géneros y hay una serie de lugares comunes que, al menos desde fuera, van alejando nuestra capacidad de entender este fenómeno, que es complejísimo y nos desborda. Eso que decía Jorge ahorita, uno lo ve en Colombia, pero de manera muy, lo ve con mucha frecuencia, ¿no? En Colombia hubo una reina de belleza que se llamaba, se llama María Teresa Gómez Fajardo. Ella se casó con el peón de la finca de los Ochoa, que fue como el primer clan de narcotraficantes, la primera familia, así como desde la nueva era, de la nueva generación. Y el día de la… ella se casó con un peón de la finca de los Ochoa, que era rejoneador, era de los que hacen su trabajo a caballo, ¿no? Y él se llama Dairo Chica y el día que se casó con la reina, Jorge Luis Ochoa, a uno de sus patrones, le regaló un ajedrez de oro. Y eso está en el libro de Alonso Salazar, que fue alcalde de Medellín y escribió una biografía de Pablo Escobar magnífica. Y entonces, el Dairo Chica le pregunta a su patrón por qué le regala un ajedrez de oro, qué tiene que ver él con ajedrez. Y Jorge Luis Ochoa le responde, porque usted nos enseñó que es posible que el peón se coma a la reina. Y todo el libro está lleno de ese tipo de historias. Está la historia, por ejemplo, de un gángster, bueno, Pablo Escobar, un gángster que tiene un homónimo, o sea, pertenece al cartel de Medellín y a través de la Registraduría Nacional da con un homónimo, entonces lo manda a matar para darse de baja a sí mismo, para hacer creer que él ha sido asesinado. Las cosas más inverosímiles, ¿no? Es interesante esto último y tiene que ver con lo que decían también de tener que aprender a quitar a las historias, ¿no? En América Latina estamos acostumbrados a imaginar quitando, ¿no? Estas historias que te llega un nombre que si lo escribes es absolutamente increíble, ¿no? Me parece muy interesante porque esto no es un fenómeno actual ni es un fenómeno del narcotráfico. Al final el narcotráfico es parte de un ciclo de violencia que en los países centroamericanos y sudamericanos y en México se puede seguir, sobre todo desde las independencias, ¿no? Ciclos que no han parado, que tienen que ver con guerras internas, con guerras revolucionarias, con levantamientos campesinos, con levantamientos obreros. Estos ciclos de los que se ha escrito siempre han sido también, y tú lo decías, desde el poder o desde el periodismo o desde ciertos sectores de la sociedad, siempre se juzga que se hable de ellos frontalmente o no, ¿no? Entonces me gustaría que fuéramos cerrando la mesa, cada uno si nos pudiera decir por qué cree que es importante hablar de estos fenómenos como el narcotráfico y hacerlo de manera frontal y de manera descarnada, porque no hay que ocultarlo y por qué hay que guardarlo en la memoria común de nuestros pueblos, ¿no? No, yo creo que sucede como lo que le pasa a cualquier herida, ¿no? Yo creo que las heridas si se esconden, si se tapan, corren el riesgo de empeorarse, mientras yo creo que mostrando pues sanarían más fácil. A mí, en mi experiencia personal me pasó que, incluso me pasó a mí como autor, yo tenía, a pesar de haber vivido en Medellín, de haber nacido allí, yo tenía un conocimiento, un desconocimiento de cuál era la participación real de la mujer dentro del narcotráfico. Esto me llega a mí por accidente, yo las veía en las calles, las veía en los centros comerciales, en las discotecas, pero pensabas que eran, no sé, simplemente unas compañeras sentimentales de ellos, pero muchas de ellas cargaban pues con una historia violenta, con un drama bastante fuerte y cuando comienzo a hacer esa investigación, yo mismo soy el sorprendido de ver pues que la mayoría, primero que la mayoría de ellas son niñas, menores de edad, que casi todas han sido violentadas antes de ser violentas y eso fue para mí pues un descubrimiento que incluso me dio un poco de vergüenza no saberlo siendo de la misma ciudad de Medellín y cuando se publica la novela yo creo que eso sí les abrió los ojos a muchas personas de saber qué hay detrás del mero consumo de la droga o del mero tráfico de la droga, donde hay unas familias que se están destruyendo, jóvenes que se están también perdiendo en todo, perdiendo vidas y perdiéndose ellos mismos en el mundo del narcotráfico. Me conmovió también muchísimo, por ejemplo, durante la investigación visitar el cementerio de San Pedro, allí donde está este mausoleo que tiene música 24 horas y comenzar a ver lápidas y empezar a mirar las fechas de nacimiento y de muerte y encontrar 12 años, 13 años, 14 años y eran cientos de lápidas que lo que estaban reflejando era que detrás de eso, que aparentemente era una cuestión de enriquecimiento ilícito, más allá de eso había todo un drama social, yo creo que eso sirve, por supuesto siempre te vas a encontrar con sectores más conservadores que no quieren que esto se ventile, que genera una mala imagen de la ciudad, que genera una mala imagen del país, pero yo creo que estamos simplemente contando lo que sucede, como decía Alberto, pasan esas cosas y yo creo que es nuestro deber contarlas y taparlas, yo creo que sería un gran error. Sí, yo creo que la literatura, su campo de acción es lo marginal, es decir, lo que se va construyendo y que no está en evidencia y le toca ir a las sombras, le toca escarbar, le toca desenterrar el objeto que se pretende narrar, en ese sentido es importante enfrentarnos de frontal, directo, y eso creo yo que escandaliza, como decís vos, los sectores conservadores que han apostado históricamente a una aparente estabilidad o normalidad, etcétera, y que ha degenerado en todos los monstruos y los fantasmas que pueblan nuestra sociedad latinoamericana. No me imagino una literatura que no trabaja con la materia prima que la realidad le está dando, incluso cuando esa materia prima es per se tan inverosímil, no la puedo concebir. Hay distintas formas de acercarse a ese fenómeno del narcotráfico, entonces no es tanto el epifenómeno del narcotráfico en sí, sino el ingenio que tengo yo para poder participar de ese universo a sabiendas que es enorme, que es complejísimo, y a sabiendas que nos desinformamos bastante, pues, porque lo que dista los medios de masa, o sea, lo que va permeando los medios de masa y llega al televidente o al tipo que se está informando, por lo general tiene mucho sesgo. Hay esa noción también de crear caricatura del capo, o engrandecerlo también. Una cosa que me sorprendió mucho cuando yo estaba haciendo una investigación para mi novela fue la reacción positiva que había ante estas figuras, es decir, el patrón, etc., que vienen y se institucionalizan y son realmente una fuente de fascinación y de fetiche. Creo que eso es complejísimo. O lo que hizo Vice News con el Chapo recientemente, creo yo, lo tenemos que tener en mente, es cuestionable. Entonces es más la manera en la cual yo voy a participar, a sabiendas que es complejísimo y transversal, porque en el narco se encuentra, desde el chaval ofrece a clase media alta, del pucher, el camello local, está todo el sistema organizativo, toda la industria, entonces participan distintos actores sociales y su relevancia. Bueno, de todas las novelas colombianas que se han producido sobre narcotráfico, Laura Restrepo hizo una maravillosa que se llama Leopardo al Sol, donde se ocupa de una pelea entre familias en la costa caribe de Colombia y no solamente, ella hace lo que yo decía en la primera intervención que tuve, que no solamente se limita a contar esa barbarie, ese enfrentamiento, sino que es muy atinada en la forma de recrear los mitos de las dos familias que son supersticiosas y de reflejar la cultura de esa comarca a través de esa pelea, de esa rivalidad. Porque yo vuelvo al punto de partida, no se trata solamente de contar las acciones del narcotráfico, sus disputas, de presentar su mapa de operaciones, sino de hacer un esfuerzo mínimo por comprender a la sociedad. Yo, averiguando para ese libro que estoy haciendo, veo que hemos sido un país de bonanzas, Colombia ha sido un país de bonanzas, legales e ilegales. Hemos tenido oro, hemos tenido banano, hemos tenido algodón, hemos tenido todas las bonanzas posibles y hay un elemento común en todas ellas y es una gran capacidad de la gente de volver esa bonanza a un mito. Uno de los más recurrentes es el mito de que cada una de esas bonanzas deja tanto dinero que la gente tiene que bailar cumbia con los dineros, con billetes encendidos. Y esa es una bonanza que una vez Sergio me hizo ver, viene de los cuentos de Mark Twain. Entonces yo he llegado a la conclusión de que como no tenemos plata vamos a quemarla, o sea, simplemente creo que es importante esta literatura como cualquier otra que sirva para conocer la condición humana, para conocer a nuestra sociedad, para dar un testimonio de lo que somos, para entendernos mejor. El narcotráfico en Colombia nos ha hecho mucho daño porque por un lado, como dije ahorita, ha matado a mucha de nuestra mejor gente y además de eso ha sido el combustible de nuestra guerra, de nuestra guerra, de la guerra interna larga que hemos tenido y además ha sido la cortina de humo perfecta para que los gobiernos cumplan con su función porque mientras haya narcotráfico siempre habrá un pretexto para decir que eso impide que cumplan la tarea que tienen que cumplir. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos, creo que sería importante abrir la conversación al público, a la gente que ha venido a escuchar la mesa, a los demás escritores que participan de Centroamérica Cuenta y que están aquí presentes también. También hay que aprovechar, tú mencionabas la entrevista que Sean Penn le hace al Chapo en la revista norteamericana Vice, que la tragedia realmente es que Sean Penn sea un idiota porque una buena entrevista con el Chapo pues por supuesto que es importante, la desgracia es que mandaron a alguien que no es periodista. Ustedes tienen aquí a escritores y periodistas que saben del tema y que creo que pueden aprovechar para preguntarles lo que les interese. Mira, mi pregunta es partiendo de que sabemos cuántos periodistas han sido asesinados, sabemos cuántos periodistas han sido asesinados en México, en Honduras, en la misma Colombia, pero mi pregunta es cuán amenazado está un escritor, un novelista que escribe sobre estos temas, partiendo de que por ejemplo en nuestro país, El Salvador, fue asesinado un cineasta que estuvo haciendo el tema de las maras y por desobedecer o por no estar de acuerdo en haberse publicado el documental, fue asesinado. ¿Cuán amenazado está un escritor, un novelista que trata este tipo de temas? Sí, yo creo que en tanto la ficción supone no un estatus de riesgo como la del periodista. Bueno, al menos en un país donde el narcotráfico no es un tema tan mediático como es Nicaragua, sí supone un espacio que no es tan riesgoso, ¿no? Como un periodista que mencionas de La Vida Loca, el francés, ¿no? que asesinaron a El Salvador o lo que ocurrió en México y Colombia. Otro riesgo, sí, creo yo, es la cuestión de querer tratar de manera peyorativa a la gente que hace este tipo de literatura que entabla una conversación con la otredad. Y eso sí lo he visto, ya no solamente en mi caso, sino autores que tratan en el tema de la droga y entonces como la droga es mala, es un autor que no conoce moralidad y vamos a cuestionarlo por eso, que es un argumento bien falaz, ¿no? Pero no creo que estemos en una situación semejante, años lutista, a mi parecer. Sí, en mi caso nunca he tenido ningún problema con la historia. de hecho es que a mí me cuesta mucho definirla como una coliteratura, para mí Rosario Tijeras básicamente es una historia de amor, es una novela de amor, por supuesto está enmarcada en el contexto del narcotráfico porque sucede en Medellín, porque sucede a finales de los años 80 y pues eso era lo que allí predominaba. incluso en las adaptaciones que se han hecho para televisión y para cine me ha llamado la atención que cuando se han hecho esas filmaciones allí en las locaciones reales, en los lugares que yo cuento en la novela y la gente está feliz de que filmen y graben y que hagan programas allí en estas calles y en estos barrios, se sienten totalmente realizados y no sé, yo creo que es tal vez el poder de la farándula que sobrepasa digamos la posible ofensa que si es que la hay en la historia, no creo que la haya pero como digo por el contrario se sienten plenamente felices de que esas historias de sus barrios de su gente se estén contando. Una periodista colombiana muy buena periodista se llama Juanita León ella dirige el portal La Silla Vacía me decía un día que en Colombia no matan a nadie por un adjetivo o por decirle narco al narco sino porque le daña un negocio ¿no? El periodista le daña un negocio con su informe a mí me contaron a mí me contaron que Laura no sé si ella lo dirá si es cierto o no que cuando ella escribió esa novela de la que les hablé ahorita Leopardo al Sol los protagonistas no querían que se hiciera una telenovela porque ellos eran conscientes del poder de la televisión pero cuando oyeron la palabra novela ya se sintieron más tranquilos porque saben que en Colombia eso no iba a atentar contra su estatus ¿no? Y hay una que me contó Alonso Salazar que esa me la contó Alonso en Colombia tuvimos un narco que se llama Carlos Leder que cuando fue capturado estaba como en una bacanal con muchachitos con adolescentes la foto del momento en que lo capturan es impresionante porque él está sin camisa rodeado de muchachitos muy casi todos menores de edad que tienen armas de largo alcance y él tiene una pose femenina pero los muchachitos con sus fusiles los rodean esa fue la foto que circuló en la prensa el día de la captura en una página del libro de Alonso Pablo Escobar se pregunta por qué hay tanto comilla porque es una frase de él por qué hay tanto marica en la mafia entonces Pablo Escobar dice que quiere comprar un maricómetro según él un maricómetro es un aparato que permite detectar maricas y por lo tanto él quiere comprar un maricómetro para saber cuántos maricas hay en su organización entonces hasta ahí es lo que está contado en el libro pero me contó Alonso que cuando el libro salió dos sicarios que estaban presos en la cárcel Bellavista de Medellín le pidieron una cita o sea le pidieron que por favor fuera a la cárcel y cuando él fue miren el reclamo que le hicieron no nos ha gustado eso que usted publicó en el libro usted dice ahí que hay maricas pero no dice quiénes son eso no nos conviene eso no nos conviene y me contó Alonso que los tipos estaban tan histéricos que le hablaron en un tono amenazante entonces uno nunca hasta una cosa que parece inofensiva o que no va que no atenta contra el estatus de ellos contra su situación de poder puede ser peligrosa ¿no? ¿Alguien más? ¿Hay tiempo para una pregunta más? Atrás Si le pueden pasar el micrófono por favor Buenas tardes Yo soy Silvia yo soy de Bogotá Un poquito más Yo quería hacer una pregunta hasta dónde es bueno como colombianos seguirnos metiendo el dedo en la llaga respecto al narcotráfico porque es un tema que ya se está volviendo como que redundante y a la hora de uno salir al exterior es como que la cara que más brilla entonces sí yo sé que hay muchos escritores hay mucha gente que habla de muchas cosas del país pero especialmente lo que es el narcotráfico es como el cliché me pasó porque una vez en clases un muchacho con mucha inocencia me pregunta que a qué edad los niños empiezan a vender drogas en el país y yo le pregunté ¿en qué país de Latinoamérica la venta de drogas legal? Entonces mi pregunta es ¿hasta dónde es bueno seguirnos metiendo el dedo en la llaga? ¿Hasta dónde es bueno seguir desautomatizando este tema con el fin de mostrar una Colombia violenta? Tenemos una historia violenta o sea hablar de eso ya es como es redundante ¿hasta dónde se va a continuar con el tema? ¿hasta dónde se va a seguir apoyando el proceso de paz? ¿hasta dónde vamos a mostrar la otra cara del colombiano berraco el colombiano que sale el colombiano que piensa que es intelectual? Esa es mi pregunta Yo creo que en Colombia no se están publicando tantos temas relacionados con narcotráfico últimamente no es como una una racha no hay una no hay un oleaje de textos de narcotráfico en boga en este momento creo que es legítimo que las sociedades escriban sobre los problemas que tienen ¿no? En el momento más álgido del narcotráfico tuvimos muchos libros sobre ese tema muchos de ellos se quedaban en la coyuntura del conteo de los cadáveres de la escaramuza violenta del momento y no procuraban una mirada de fondo que tratara de interpretar y de entender lo que estaba pasando yo creo que ahora cuando se ha decantado más el asunto hay más posibilidades de entender lo que pasó en aquellos años porque en Colombia hay muchas muchas mentiras que circulan en relación con el tema del narcotráfico muchas verdades a medias no creo que sea redundante hablar de los problemas que uno tiene yo no creo eso sinceramente y tampoco creo que uno deba decir no escribo sobre narcotráfico porque somos violentos y como somos violentos ¿para qué escribimos de eso? yo no creo no creo cada rato le viven dando palo a la televisión cuando sacó la serie de Pablo Escobar entonces siempre hay gente que se rasga las vestiduras para preguntarse por qué hacer una serie sobre Pablo Escobar pues hagamos otra sobre el pato Donald pero no veo que haya necesidad de mentirnos o de atemorizarnos ante lo que somos eso es lo que somos más bien yo creo que hay que mostrarlo y propiciar una mirada que procure entender eso y entendernos de paso ¿cómo lo veo? No, estoy de acuerdo yo creo que la mala imagen no la estaba la ficción la mala imagen era la realidad Ni la no ficción tampoco Ni la no ficción Sí hablaba al comienzo de que hay un proceso natural de toda cultura de contarse a sí misma y yo Colombia yo creo que no es la excepción a esa regla no creo que tampoco coincido con Alberto lo que se hace en literatura y también lo dije al comienzo sobre el narcotráfico es mínimo mínimo comparado con otros temas que se están tocando el tema de la televisión es a veces un poco más preocupante la televisión de todas maneras tiene más penetraciones más masiva pero también yo creo que es una forma de vernos una forma de ver nuestra historia de una manera distinta a la crónica o al día a día que vemos en las noticias y simplemente estamos haciendo lo que lo que han hecho estas culturas lo han hecho en el cono sur con la literatura argentina en la época de las dictaduras lo han hecho los norteamericanos con sus guerras en Vietnam con sus guerras del Golfo ni hablar de lo que se hizo en ficción y en no ficción también sobre el holocausto judío yo creo que es un proceso natural de toda cultura que hay que aceptarlos bueno me informan que se nos terminó el tiempo desgraciadamente les agradezco mucho a nuestros tres ponentes y al público por haber unido aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.